Tengo un problema. Los alrededores de mi casa están invadidos de cucarachas. Bueno, este es un dátil. Pero más o menos me entienden. Y en la noche, especialmente en este tiempo cálido, salen a buscar con quién reproducirse para crecer y dominar el mundo. De los miles de especies de cucarachas, y la mayoría de ellos son insectos muy benéficos para el mundo y para nosotros mismos, solo unas cuantas se asocian con el hombre, principalmente dos, la americana y la africana, y se han convertido en un verdadero problema porque disfrutan de la cercanía y de la simbiosis con el ser humano, y ya han demostrado a través de los años, desde el periodo carbonífero, cuando más o menos desarrollaron su forma actual, y desde entonces ha variado muy poco, que pueden hacer simbiosis con virus, con bacterias, con formas de vida que viven dentro de ellas, incluso en su grasa corporal, para ayudarles con todas estas tareas de digestión y de supervivencia, para eliminar todo lo tóxico que puede haber a su alrededor, lo que les permite comer prácticamente cualquier cosa, y de ahí que pues abunden en nuestros sistemas de drenaje. No podemos, por más que las admiremos, convivir con ellas, debido a todo este bagaje de bichos que traen con ellas, bacterias y virus que pueden transmitirnos toda clase de enfermedades, nuestro organismo naturalmente se ha acostumbrado a tener una respuesta repulsiva hacia ellas, esa es una respuesta también, un mecanismo de supervivencia por nuestra parte, no queremos asociarnos con aquello que nos hace daño, y por más que nos duela, pues tenemos que eliminarlo. Ya me había dicho mi amigo a quien consulté para este problema, Gerardo Murillo Soto, el experto número uno en cucarachas, en saltillo y en otras pestas, que tiene un negocio que se llama Apocalipsis, Apocalipsis, muy apropiado el nombre, que el mejor insecticida, me dice él, es el pie de té. Esta es una escopeta que dispara sal, la sal con el impulso penetra el exoesqueleto de las cucarachas y lo perfora de manera que en muy poco tiempo mueren deshidratadas, así es que yo creo que es la manera más rápida de acabar con ellas en el plano individual. Es imposible ejecutarlo con todo ese mar de cucarachas que habita en el drenaje, pero pues las que eventualmente vayan saliendo y pretendan reproducirse y ampliar su mundo, pues las podemos mantener a raya. Bienvenidos a esta cacería, controlando un poquito la granulometría de la sal, poniéndole, adicionando la sal con un poco de, ya sea sal de grano o incluso semillas de chía, puede uno causar más daño a los insectos grandes como las cucarachas. Como son animales nocturnos que huyen a la luz, entonces vamos a utilizar también una lámpara. ¡Gracias! 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 Hay una leyenda que dice que las cucarachas no son individuos, en realidad son parte de un solo individuo y todas están en comunión unas con otras. Si es así, no hicimos más que un pequeño rasguño al monstruo y lo hicimos enojar, probablemente vayan a señalarme a mí en lo particular como un enemigo de ese ente poderosísimo que es la periplaneta americana. Probablemente voy a tener pesadillas y probablemente vaya a encontrarme más con ellas en el futuro.